Vamos a continuar con la historia de estas cuatro personas, cuatro trabajadores bancarios de Guanajuato, dos de San Francisco del Rincón y dos de León, que padecieron tres meses de prisión en la Ciudad de México por la acusación de un delito que nunca cometieron por parte de una institución que se presume seria, como es Banco Azteca. Ayer veíamos cómo ocurrieron los hechos, cómo ellos de pronto de ir a una capacitación en la Ciudad de México reciben una acusación intempestiva, un abuso total de poder de parte de la empresa y después también de una serie de autoridades. Y en esta segunda parte, yo quisiera enfocarme más, lo hemos comentado ya, a cómo fue la lucha para lograr su libertad, qué fue lo que tuvieron que hacer, cómo encontraron de alguna manera eco en una Procuraduría de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, cómo no lo encontraron en Guanajuato, que también eso vamos a platicarlo, y logró finalmente, encabezado por la señora María Refugio Alamilla, madre de uno de estos jóvenes, y a través de un abogado también que está aquí con nosotros, encontraron resquicio legal para liberarlos con un proceso, bueno, totalmente irregular, pero también muy amañado. Bueno, creo que el turno es suyo, señora Refugio. Bueno, usted empezó a batallar, pero ¿cómo empezó a encontrar las pistas para saber por dónde? ¿Cómo fue? Me comentaba hace un momento que se fue a vivir a la Ciudad de México, dejó aquí todo, en cuanto se enteró que su hijo estaba detenido junto con otros tres compañeros. No sabía que estaba detenido, me fui a buscarlo porque… No, pero cuando ya vio, ¿te acuerdas que ayer platicábamos eso? Ok, sí, ya cuando supe que ya estaba detenido, en ese momento platiqué con los papás de Daniel para ver qué podíamos hacer. Ellos me dijeron que no les gustaban los problemas y que no me podían apoyar en eso. Me fui a platicar con una persona, no voy a decir nombres, que me apoyó. Esa persona me dijo que me iba a conseguir una cita, lo cual me fui a la Suprema Corte de Justicia. Estando en la Suprema Corte de Justicia, me pidieron que me acompañara un abogado y el abogado llevara un escrito de acuerdo en términos de abogado. Porque yo como mamá podía expresar mi sentir y lo que yo veía, pero alguien más preparado podía hablar en términos de abogado. Una argumentación jurídica, digamos. La persona que me atendió ahí fue la que me dio el valor, el valor de levantar denuncias y de hacer algo por ellos. Porque cuando menciono la empresa, la persona mueve la cabeza y dice, Salinas Pliego otra vez. O sea, me estaba dando a entender que ya sabían de más casos similares a los de mi hijo. Entonces, me dijo, señora, le pido un favor, no se quede callada, por favor, denuncie. Nosotros ya no podemos hacer nada, el expediente lo mandaron a Guanajuato. Aquí ya no se puede hacer nada. Dice, pero usted puede levantar denuncias en derechos humanos y me mandaron, me dieron la dirección de derechos humanos, me dieron la dirección de la Procuraduría para ver qué se podía hacer también ahí. Sin embargo, ellos siguen detenidos en la Ciudad de México. Siguen detenidos en la Ciudad de México. Aunque el expediente había sido enviado a Guanajuato. Esto, ¿cómo es posible? Sí, son muchas incongruencias. De entrada, el supuesto delito se cometió en Guanajuato. Sin embargo, el juez de la Ciudad de México les recibe la consignación. O sea, obtuvieron de manera planeada lo que querían. Les dicta auto de formal prisión y se declara incompetente. Aquí todavía se les trabó más el problema porque Guanajuato decía que no tenía elementos para mandar. Vamos, se viene el expediente, pero las personas siguen en México. Entonces, Guanajuato, a petición de la juez de San Francisco del Rincón, dice yo no tengo elementos para ir por ellos. Y aparte de que no podemos atravesar los estados. Y México igual, nosotros tampoco, si les interesa, bueno, que Guanajuato mande por ellas. Entonces, ¿así pasaron meses de nuevo? Fueron tres meses en total los que estuvieron. En total, ya con el traslado, bueno, ya cuando se, por fin se vienen, por ahí ya, por fin de la Ciudad de México asignan, llegan y empieza el proceso aquí en Guanajuato. O sea, también estoy en detenidos en Guanajuato. ¿Cuánto tiempo? Un año detenidos. Tres meses. Adicional a los tres meses. Duramos años seis meses por total. Qué barbaridad. Aquí algo a resaltar, yo lo llegué a platicar con el Ministerio Público adscrito de la Ciudad de San Francisco del Rincón, y la postura de ellos continuó igual. Al grado, a veces, ya en lo cortito, era de, oye, sí se lo robaron, ¿verdad? O sea, ellos siguieron creyendo, no obstante todas las irregularidades, la acusación de la Procuraduría siguió firme. Bueno, a tal grado... La Procuraduría de... Del Estado de Guanajuato. Trasladada ya de la Ciudad de México hacia acá. Sí, sí, o sea, bastaría, yo creo que hubieran revisado tanta irregularidad como para haber hablado con Banco Azteca de qué se trata y haber... ¿Usted cree que haya habido contactos políticos de algún tipo, que la gente de Banco Azteca de alto nivel haya empujado vía influencias? Presión, sí. Sí, sí, yo de hecho siento que sí hubo presión. Aquí la Procuraduría se aplicó a... insistió en la acusación, bueno, a tal grado que se fueron hasta la apelación. Presentaron agravios, o sea, vamos... lucharon hasta el final. Sí, que... Gracias a Dios se confirmó en apelación la sentencia absolutoria. Bueno, y derechos humanos de la Ciudad de México, ¿cómo intervienen? Primero empezaron a gestionar para el traslado, lo cual los traían con mentiras, porque les decían que ya iba a ser, les daban disque fechas y no sucedía. Para eso, la persona que me hizo que me tirara la denuncia en derechos humanos y me contactó una cita con la fiscal de análisis y opinión del Procurador en México, en sí, ella fue la que me orientó cómo se hacían los traslados. Entonces, ya cuando yo fui a reclusorio a hablar, ahí ya no me pudieron engañar. Ya les dije yo cuál era el proceso de un traslado y lo cual tenían que hacerlo ellos. Como juzgado tenían que emitir la orden para que los trasladaran, porque me engañaban con decir que en Guanajuato no los querían, que por eso no los trasladaban. O sea, dos sistemas judiciales, el de la Ciudad de México y el de Guanajuato, en contra de estas cuatro personas. Sí, aquí ya... Lo cual habla del peso, pues, de Salinas Pliego y de Banco Azteca y de todo el aparato, ¿no? Sí, aquí ya cuando Derechos Humanos envía la recomendación, bueno, incluso antes de emitir la recomendación, el expediente, supe que lo recibió el licenciado Miguel Valadez, supe que mostró mucho interés y a él sí le pareció que había muchísimas irregularidades. O sea, él, vamos, no obstante que el juez de San Francisco del Rincón también conoció de la causa y emitió, valorando las irregularidades, una sentencia absolutoria, el licenciado Hernán, que incluso, pues, en la atención siempre nos brindó una muy buena atención, cada que se le pedían audiencias y demás, pero sí, a pesar de que quizás no aparezca, pero sí el licenciado supe de manera extraoficial que el licenciado Miguel Valadez mostró mucho interés y sí estuvo en contra de que estuvieran siendo procesados de manera injusta, aunque finalmente, pues, el proceso no lo podía evitar. Si estaba la parte acusadora, que era el Ministerio Público, y los de Banco Azteca, que nunca dejaron de insistir, a todas las audiencias venían. Las únicas personas que nunca se presentaron ante derechos humanos ni ante el juzgado fueron los policías, jamás aparecieron. Los de la Ciudad de México. Bueno, el robo o desfalco este del que se les acusaba, ¿de qué monto era? Cuatro millones de pesos. Tú tienes la teoría, abogado, la comentábamos un poco antes de empezar, que todo este proceso tiene por objetivo conseguir el cobro del seguro. Sí. Que el seguro paga cuando hay responsables. Autodeformar prisión. Autodeformar prisión. Aquí la cuestión es que ahí en San Francisco del Rincón ya había sucedido, con una cantidad aproximada de millón y medio, y ya a través de derechos humanos de la Ciudad de México y bastaba meterse a internet para ver todos los casos y ahí me percaté que esto estaba sucediendo en muchas partes del país. Siempre Banco Azteca. Banco Azteca. Y aquí, caray, dice uno, bueno, si ya les pasó en San Francisco del Rincón, ¿por qué no toman las medidas necesarias para que no siga sucediendo? Aquí la acusación estaba muy fuera de lugar. ¿Cómo lograban armar que dos empleados de León y dos hermanos de San Francisco habían hecho una especie de complot, si no tienen además comunicación entre sucursales y hay controles en ese sentido? Y aparte no nos conocíamos, por ejemplo, Carla y yo, nunca nos habíamos visto, nos vimos por primera vez en la capacitación de México. Eso no tumbaba la argumentación. Sí, es que estaba tan, vamos a irregular la situación, que la acusación lo manejaron, que todos los hechos sucedieron en San Francisco del Rincón, en sucursales de San Francisco del Rincón. Y es ahí la pregunta, bueno, ¿por qué te trajiste a dos personas que están en una sucursal de León? O sea, decía, caray, todo pasó aquí, ¿por qué involucras de otro lado? Y vamos, estaba, no se cansaba uno de ver irregularidad tras irregularidad. A ver, sí. Otro dato muy curioso era, en el expediente nunca aparece mi foto, jamás aparece mi foto, ni la del gerente de Daniel. Aparecen las fotos de otra persona e incluso así nos hacen pasar todo un proceso. De hecho, lo que presentan ellos como supuestas pruebas son copias, o sea, son impresiones de pantalla. Nosotros, como empleados, sacamos impresiones de pantalla cada que un empleado iba a liberar su nómina, porque la pedían para tener un documento del cual tener respaldo, un recibo. ¿Sí? Entonces, prácticamente, pues, era una copia de pantalla lo que ellos presentaban y eran miles, miles, miles en las que él nos mostraba, que era lo único que Banco hasta acá mostraba. En relación a lo que comenta, cada que un empleado hace algún trámite con un cuentaviente, aparece, bueno, y que sobre todo pide autorización al call center, le toma a la pantalla una fotografía para saber qué empleado está haciendo el movimiento. En el caso de Brenda, dicen que es Brenda, y aparece una persona que sí la conoce porque trabaja en León, pero que no es ella, pero que la complexión física es totalmente diferente, a pesar de que ahí viene la foto en blanco y negro. Digo, la otra empleada es de complexión muy robustita, muy gordita. Y en el caso de a quien presentan, como el que hizo el movimiento Daniel, pues la persona era calva y una complexión muy diferente. Pero no obstante eso, un año y tres meses en prisión. Cuando usted logró traerlos, un año y seis meses, cuando usted logró traerlos de la Ciudad de México aquí a León, ¿ya estaba un poco más tranquila? Sí, un poco más tranquila. Y aquí se quiso meter un amparo, el cual tampoco tuvo validez, como quien dice, porque no valió de nada el amparo. O sea, que no… Ante la Justicia Federal. ¿Ahorita cuál es la situación jurídica? ¿El caso está cerrado? Salen sueltos. Y con otro segundo intento, que presentaron ya en Guanajuato una segunda denuncia, la cual les desecharon la orden, apelaron y confirmaron. Hubo otro segundo intento, pero hasta ahorita ya está concluido. ¿Cómo les ha afectado esto en su vida? Se ha afectado en mi parte psicológica, emocional, económica, el hecho de que tú como persona sabes que eres inocente, pero hay personas muy crueles que suelen dañarte, no a ti directamente, pero sí a tus hijos. Pues también a ti directamente. Me están dañando, al dañar a mi hijo me dañan a mí. Hacerle preguntas, ¿dónde está tu mamá? ¿Tu mamá está en la cárcel? ¿Tu mamá esto? ¿Tu mamá lo otro? Entonces están dañando psicológicamente al niño, le están haciendo un daño tan grande que después de casi dos años todavía no lo hemos podido superar. De estar en rehabilitaciones psicológicas, de estar en rehabilitaciones de psicomotricidad fina y gruesa del niño, todavía nos cuesta muchísimo trabajo. A mí apoyarlo, porque incluso yo salir a la calle, a mí me ha costado mucho levantarme, llevar al niño a la escuela, traerlo, apoyarlo, porque no he podido al 100% más por su discapacidad. Yo no he podido apoyarlo al 100% y él ha quedado, así ha quedado hacia atrás. Entonces todo eso él ha recibido incluso hasta burlas de los maestros y los maestros hacen que los mismos compañeros lo agredan o reciban burlas o maltratos. Lo tuve que cambiar de escuela. ¿Era una escuela pública o privada? Era una escuela pública. Esto es bullying. Yo sin trabajo tuve que cambiarlo a otra escuela, porque ya era demasiado lo que el niño sufría y yo. ¿Han podido rehacer su vida? ¿Han podido encontrar trabajo? De hecho, es lo que yo iba a comentar. En mi caso también económicamente, a lo que estaba acostumbrada, obviamente no. Es un trabajo del cual me recomendaron. Yo no tenía absolutamente nada de experiencia. No es el sueldo que yo estaba acostumbrada a ganar. No me alcanza. Mis niñas de estar en escuelas particulares, están en escuelas públicas. Se tuvieron que acoplar. No hay nada de malo estar en una escuela pública. Yo creo que todo el mundo puede estarlo. Pero sí la situación del cambio tan brusco. A años, seis meses, o sea, no poder encontrar un trabajo más o menos decente o de lo que yo estaba acostumbrada, digo, pues no es posible. ¿Sus compañeros tampoco? En el caso de Jesús o de… No, tampoco. O sea, están picando piedra aquí. Este daño que les provocaron no podría ser objeto también de una situación, digo, de tipo judicial, abogado. Sí. ¿Les cambiaron la vida completamente con una cuestión falsa? La absolución parece que da elementos. Sí. De hecho, derechos humanos emitió… Bueno, me gustaría que la señora Refugio comentara. De esa parte está un poco más enterada. No, no quiero que me revelen su estrategia, pero en abstracto parece ser que les provocaron un gran daño. Sí, sí, y se están tomando las medidas. Bueno, a ver, una última cuestión. Perdón, me dijo usted que fue a Derechos Humanos en Guanajuato, aquí a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y que no la atendieron. Eso me parece muy delicado. Sí me atendieron, pero no quisieron darle seguimiento. ¿En qué momento fue? Llegando de México. Muy al principio, estando ellos detenidos. Llegando de México, de Derechos Humanos, de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, les mandaron el expediente a la Procuraduría de aquí. Me canalizaron con una persona, llegué preguntando por ella, el cual no estaba. Me atendió otra persona, no recuerdo su nombre. Y él me dijo que la verdad, aquí no se había cometido nada y que ellos no podían hacer nada. No intentó de nuevo. No. Ni ahora. Volvimos a ir en una ocasión cuando en el reclusorio no le permitieron la entrada al licenciado. ¿Ya en Guanajuato? Ya en Guanajuato. No le permitieron la entrada para que recopilara firmas porque iban a terminar las conclusiones. Entonces, nos fuimos otra vez a la Procuraduría de los Derechos Humanos y primero nos dijeron que sí, nos podían apoyar. Hicieron una llamada a reclusorio y después nos dijeron que no, que no podían apoyarnos en eso, porque eran medidas que había tomado el reclusorio y ellos no se podían meter en eso. Vamos a investigar también eso, porque me parece muy delicado. Todavía no termino ahí. Ahí ya salimos, el licenciado salió súper enojado porque primero nos dicen una cosa y luego otra. Vio que venía el Procurador de Justicia y salió corriendo del carro, lo dejó a medio carril, ni siquiera se estacionó, se bajó y lo siguió. Lo alcanzó para pedirle el favor de que le permitieran entrar. Él hizo una llamada y una persona de ahí mismo fue el que recopiló las firmas para entregárselas al licenciado. ¿Con directo, con el Procurador Carlos Amarrepa? No, de los Derechos Humanos. Ah, con Gustavo Rodríguez. Y el mismo que hacía cinco minutos me había dicho no se puede, lo mandó a llamar el Procurador y me dice que sí se iba a poder. Quiero agregar también que en alguna ocasión cuando ya Derechos Humanos de México estaba planteando la recomendación, también en alguna ocasión acudí a Derechos Humanos para plantearles por qué Guanajuato no atraía el caso. Les comenté que Derechos Humanos de México sí lo estaba haciendo. A mí también me comentaron que no había algún motivo que ellos consideraban para poder intervenir. ¿Desde tu punto de vista lo había? Sí, sí lo había. Ese día me han de recordar porque sí molesto, les grité, les dije que este edificio tan bonito, esta inversión tan grande y vamos que prácticamente no le veía yo sentido. Llegué al extremo decirles, caray, pues de ser así, la verdad no debería ni de existir la institución. Claro, cuando no sirve para lo sustancial. Bueno, entonces el caso va a seguir, señora. Sí. Muy bien, vamos a estar en contacto, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Ustedes están decididos también a que les reparen el daño del que fuera un objeto? De hecho, sí. Creo que sería como una parte pequeñita de rehacer lo que dejamos atrás, pero al 100% no se puede. No, nunca se va a poder. Nunca se va a poder. ¿Qué fue el daño tan grande? ¿Fue un daño colateral que no sólo te dañan a ti, te dañan a tu esposo, a toda tu familia? No, a toda tu familia. A todos. ¿Está fuerte el grupo? ¿Se ha conformado un grupo en torno a esto, señora Refugio? Sí, están los cuatro, estamos… bueno, ellos cuatro junto con los dos estamos ahí unidos. A mí me hablan de derechos humanos, yo les hago lo que ellos me dicen, yo se los hago saber a ellos y hemos ido en varias ocasiones a derechos humanos juntos. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Así nos enteramos nosotros, porque leímos una información en un portal de la Ciudad de México, sin embargo, y de ahí retomamos este caso. Vamos a dejarlo aquí por lo pronto, creo que queda… Me gustaría que se mencionara los nombres de las personas por las cuales ellos estuvieron detenidos, principalmente el apoderado legal que se ensañó con ellos, que es el… A ver, abogado. El nombre no lo recuerdo en este momento. Oscar Gustavo Pérez Villegas. Oscar Gustavo Pérez Villegas es… El apoderado legal. De Banco Azteca. Sí. En la Ciudad de México. De hecho, él fue el que hizo las denuncias por ellos, él hablaba por los muchachos. Cuando ellos estaban dando su declaración, él decía, no pongan eso, pongan esto otro. En la Ciudad de México, cuando estaban en el Ministerio Público. Así es. Como dueño completo de la situación. Me gustaría también que se mencionara al juez. El juez que dictó la formal prisión y luego se excusó o se declaró incompetente en México. ¿Quién es? Sí. No, 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 por favor, puede recurrir a cualquier ayuda de memoria. Cuando llegué a la Ciudad de México, ya es el expediente, me comentaron que ya no se encontraba, pero me dice, tengo un juego de copias, de hecho, me lo ofrecieron, me dice ahí en ese expediente que está… Me pidió a cambio dinero el secretario del juez de México y me dice, mire, con un amparo lo saca, de hecho, no les pusieron, no tuvieron abogado. No, 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 hay muchísimas irregularidades, no se preocupe, en el amparo sí lo saca. ¿Por qué se perdió el amparo? El amparo, lo que pasa que yo cuando intervengo, ya había pasado, vamos, el tiempo de ley, yo lo interpongo cuando llegan a… El amparo puede ser contra la formal prisión, nada más. Sí, contra la formal prisión. Y ya estaban en proceso. Sí, porque llegamos y nos dicen el expediente y ya se fue, entonces ya nosotros andábamos… Con un asunto procesal. Sí, checando, pensamos que iba a llegar pronto y de hecho, tan así, para la autoridad, la juez, incluso comentaba de ver tanta irregularidad, la juez de San Pancho, antes de que llegara el licenciado Hernán, nos sugería, dice, mira, pues ya está el término, pero hay ocasiones en que la autoridad de ver tanta irregularidad, la autoridad federal puede pronunciarse. Entonces, lo interpusimos sabiendo que pudiera ser que lo admitieran, que no lo admitieran, ahí desgraciadamente nos lo desecharon por la cuestión de que no estaba dispuesto, no porque no hubiera elementos. Ahí, él tiene el nombre ya. Sí, tengo los nombres de los policías, que es Eric Giovanni Rodríguez Huerta, Mario Galicia Galán, Antelmo Guillén Amezcua, Jessica Rodríguez Juárez, el apoderado legal, que como ya lo mencioné, es Óscar Gustavo Pérez Villegas. Las autoridades que participaron en esto, que fue la Secretaría de Seguridad Pública de la Capitalina, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el juez trigésimo de los segundos, segundo penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Tiene el nombre del juez. Sí. Sí. Si no se acuerda, me lo da después y lo ponemos en la nota, que vamos a publicar de todas maneras. ¿Le parece? Sí. Ya dijimos que era el juez trigésimo segundo de lo penal. De lo penal. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Brenda, señora Refugio, Carla, abogado, muchísimas gracias. No será la… ¿Puedo tomarme unos minutos para agradecerle a las personas que aquí en Guanajuato me apoyaron? Por supuesto. Principalmente al licenciado Granados, que cuando yo estuve en México, el del Ministerio Público, fui amenazada por él y me dijo que necesitaba buscar un licenciado que no se vendiera, porque con esa empresa nadie podía. Entonces, le doy gracias públicamente al licenciado Granados por el apoyo que nos dio y porque no se prestó a esa empresa. Porque ha hecho las cosas, creo que con efectividad, ¿no?, de alguna manera. Y al juez que les dictó el auto… la sentencia autolutoria. De San Francisco del Rincón. Es el juez Hernán. No recuerdo sus apellidos. Si me puede ayudar el licenciado. Ay, Hernán, ahorita se me… No se preocupe, creo que lo sabrá. A ellos y a todas las personas que fueron ángeles en todo este proceso, que nos apoyaron y nos ayudaron, porque nuestra situación económica no estaba bien. Y yo fui muy ayudada por mucha gente, amigos de mi hijo y conocidos de nosotros, principalmente un familiar, que me ayudaron a sostenerme los tres meses que estuve en México. Muy bien. ¿Ustedes quieren agregar algo? Pues, más que nada, gracias a mi familia, que nunca me suelto, y a mis amistades, que siempre estuve ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, Carla. Sí, en un instante. Qué bueno. Pues yo agradecerle la confianza, porque sobre la marcha, pues a veces llega la desesperación y la verdad… Intentaron… Hasta el final. Vamos, de repente había recomendaciones. Entonces, quizás no falta que empiecen a recomendar abogados y vamos, aguantaron conmigo hasta el final y les agradezco la confianza. Pero de parte de la empresa de Azteca, ¿nunca buscaron… No, en la… ¿Tentarte? No, la verdad no, pero es que en las audiencias, en el juzgado, a veces yo como abogado sentía mucho coraje y hubo audiencias que llegaron a durar con el apoderado hasta tres horas y más bien era de mucha fricción y me veían con coraje. A pesar de que soy abogado y vivimos de los problemas, sí se me hacía muy injusta la situación y no… vamos… Sí, era muchísima… tuvimos más bien en lo jurídico y en audiencias algunos altercados. Y no les hubiera gustado nada que les ganara. Sí. Brenda, ¿ustedes? Este, pues yo quiero agradecer a toda la gente que creyó en mí, principalmente a mi mamá, que fue ella quien estuvo conmigo al pendiente de mi hijo y mi esposo. Muy bien. Me imagino que a la señora Alamilla también ambas… Ah, claro. Le deben reconocer. A la señora Alamilla porque sin ella… Que haya hecho punta de lanza en esto, ¿no? Esto jamás hubiera sido posible. Que ha sido fuerte además. Ha sido, creo que ya ha sido la fortaleza que nosotros en ese momento no tuvimos. Muy bien. Pero sobre todo, perdón, a una de mis hermanas, se me había pasado, a todos mis hermanos, pero en particular, que de Guadalajara a México, cada 15 días, no me fallaba, sábado y domingo. Y luego de Guadalajara aquí a León. Hubo una red de solidaridad en torno a ustedes y creo que eso descubrieron cosas también en este proceso, no todo fue negativo. Bueno, vamos a dejar aquí… ¿Puedo mencionar que hay casos similares? Sí, 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 sí. ¿Quién tiene la información? Hay más casos similares. ¿En Guanajuato? En el Distrito Federal con el mismo patrón. ¿Se han contactado con usted? ¿Han hecho…? Aquí con Carla estuvieron ahí algunas personas en Santa Marta. ¿No sería importante formar algún tipo de red también para…? Sí, había una situación de un caso de también de aproximadamente 12 jóvenes, mujeres y hombres, de provincia, que mandaban llamar a México de provincia. Esa situación no era igual a la de nosotros en cuestión de lo mismo, de un fraude. A ellos les hicieron un depósito diciéndoles que porque era una ratificación, ¿cómo se le llama? ¿Ratificación? Y al final de cuentas les hacen que no, o sea, que les empiezan a decir que dónde salió ese dinero. A una de las chavas que es de Chiapas, que tuve más contacto con ella, porque estábamos en el mismo dormitorio, ella comenta que la situación en el caso… o sea, que eran más… cada quien tenía su licenciado. Entonces, yo siento que de alguna manera a nosotros nos ayudó que fuera el mismo, porque todo era de acuerdo a… Entonces, yo pienso que ellos inclusive salieron también en libertad absolutoria, pero digo, al final de cuentas también tuvieron que pasar por algo que no era necesario. Modus operandi del banco. Sí, sí, inclusive otra chava que también llegó de Chiapas junto con su gerente, ella era de Presta Fácil, ¿sí? Presta Prenda, perdón. ¿Otra empresa? No, ajá, del mismo grupo Salinas, de Presta Prenda. A ella dice que la acusaban por joyas, ¿sí? La gente va y sus joyas las… ahora sí que las empeña. Entonces, a ella la mandaron… la llevaron primero a dar una disque vuelta a donde tenían todo. Entonces, la hacen tomar ciertas cosas para sus huellas. Sí, ella llegó embarazada y por su situación perdió a su bebé. También salió en libertad absolutoria. Lo que habría que hacer es tener cuidado cuando alguien le ofrezca un trabajo en Grupo Azteca. De hecho, inclusive, más que nada, esto es… bueno, de mi parte es… para que no sucedan más injusticias. Yo creo que hay mucha gente inocente como nosotros. Por algo estamos aquí ahorita platicando con usted. No es la misma libertad que yo tenía antes. A mí se me va mucho la memoria. Y supongo que es por toda… El estrés y la situación traumática. Exactamente. Bueno, algo más ahora sí. Si no, ya lo dejamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Como les digo, no será la última vez que platiquemos, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Vamos a preguntar en derechos humanos de Guanajuato también qué pasó, porque este asunto no se retomó. Y estaremos en contacto con el abogado y con usted, señora Refugio. Gracias a todos. Gracias. Vamos a una pausa. Pido usted ya este caso, tiene información amplia para tomar un criterio. Es una situación por la que pasaron cuatro jóvenes guanajuatenses acusados falsamente. Gracias. Gracias.